Que orgullo para nosotros que porque llegamos a la de un milagro, ¿no? Pero que lindo es que en nuestro país empiecen a pasar estas cosas. Que lindo que a ustedes les pueda pasar estas cosas. Cualquiera de ustedes podría ser mi abuelo. y no saben lo hermosa y la sensación que se siente saber que uno que tiene unos años menos y que todavía junta un poco más de fuerza que ustedes que ya la han ido todas por la patria, por la familia, por sus hijos, podemos hacer cosas a la luz de un proyecto nacional que inició Néstor el 25 de mayo de 2003 y que sigue Cristina Ori, y que nosotros tratamos de acompañarnos en el lugar que nos toca, tratando de no desentonar, tratando de acompañarnos, de mirar, y cuando vemos políticas nacionales, como las que hoy vivimos, cuando aparecen en los diarios todos los días que todo está mal, y algún cretino pregunta, ¿dónde está la plata de los convidados? Porque con la plata de Néstor se compraron computadoras para soñeros y las tiene cada uno de ellos, y puede estudiar. Porque con los fondos que administra la Néstor también se pudo entregar la asociación universal por hijos, que tienen sus nietos, sus nietos, que también nos ayudan para la casa de médio, para la educación, para poder estudiar. Pero por sobre todas las cosas, tenemos dos aumentos anuales por rey, y nadie va a poder venir a cambiarnos, porque necesitan los dos tercios para cambiar. Digo, los dos tercios de la Cámara y el Estado se van a ir cambiando. ¿Qué significa? Que cuando la Presidenta mandó la ley de jubilación, se aseguró que no aparezca ningún gobierno de la noche a la mañana y le quites a los jubilados esa posibilidad de tener dos aumentos por año de la jubilación. Porque si lo contaban por mayoría simple, cualquier gobierno que gane la elección y tenga mayoría de progreso, podía anular ese aumento. Y volvíamos a estar como estábamos antes, que no nos daban aumentos de 10 años a la jubilada. Tuvimos una mínima de 300 pesos durante 10 años, todos los jubilados para la República Argentina. Entonces, ¿para qué eso no pueda ocurrir? Dentro de la ley que se aprobó, se dijo, que tenía que tener los dos tercios para volver a calificar la ley de jubilación. Quiere decir que le va a costar mucho y van a tener que ser mucho los chicos malos que se acuspen en la Argentina o para que nos intenten quitar el derecho que hoy tenemos. Y lo lindo de todo esto, que cuando esos argentinos preguntan qué se hace con la plata de la incensión y dónde está la plata de los jubilados, la plata de los jubilados está donde debía estar siempre, en el bolsillo de los jubilados, para que ustedes tengan una función correctamente de los jubilados. No están más de los jubilados. Para que la financiera de la incensión nacional y de la plata del país o la plata de los jubilados está donde debía estar, en la cuenta de los jubilados, en el bolsillo de los jubilados. Y ahora, con la tienda, en la financiación para la compra de los jubilados. Miren cómo ha cambiado el país. No nos daban aumento de jubilación durante 10 años. Destinaban el 6% del producto bruto interno, el 6% de todo lo que producía el país, se utilizaba para pagar los jubilados. Y los jubilados no tenían aumento. El 0% del PRI se destinaba en aumento de los jubilados. 10 años después, se destina el 7% del producto bruto interno al pago de la jubilación. El 7% del producto bruto interno será el 1% de los jubilados más grandes de la que se daba antes a los jubilados internacionales. Eso es de inscribir el ingreso. Hoy, de cada 100 pesos que se produce en la Argentina, para pagar la letra, destinamos 2. Y para los jubilados, 7. Por eso, en la Argentina, tenemos una presidencia que piensan las mujeres, que piensan sus hijos, que piensan sus miedos. Y tanto nos cambia la vida. Que antes a veces teníamos que ir a la casa de los hijos, ¿no? A pedir un malquinto, que nos compren a la carrería. No teníamos ni para comer. Hoy tenemos una jubilación que, como bien decía uno de los abuelos, no será la jubilación que nos gustaría a los dos. Pero es una jubilación, una de las más altas de América Latina y una de las promedios, una jubilación mínima de Argentina, y ese promedio, una de las más altas de mí. Y eso se lo debemos al refuerzo de Héctor y de Cristina, y al refuerzo de ustedes, que destinaron toda la soberanía de la bajada. Que pasaban con situaciones de todo tipo. Que algunas veces ahora caíban los pasos y otras veces se levantaban. Que algunas veces nada más ha salido con su compañero, su compañera, y la empresa tranquila habrá quedado solo en la vida, caminando con el refuerzo de rango de fuerza. Y llegar a esta edad, y que el gobierno nacional diga, primero los abuelos, primero los jubilados, aumenten la jubilación, estiven más partidas para que se empague más jubilaciones. Déjenles una tarjeta para que se financie un viaje a la jubilación, bajan a la jubilación, un boleto, se salió con la jubilación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se pueden ir a pasar, se sacan los boletos de la jubilación, nos pagan el 40 de 50 pesitos, y nos vamos a ir a la jubilación. ¿Y subimos la jubilación? ¿Por qué no? ¿Cuándo íbamos a pensar que a ningún gobierno nacional se llegaría a fijar hasta tanto en la dignidad y la manifestación de los derechos de los que menos tenían? Los que menos tenían. Y ya no somos los que menos tenían. Eran los que menos tenían. A eso se preguntaba. ¿Dónde está la plaza de los jubilados? Está donde tiene que estar. Ya no está más que la caja privada de algún de la jubilación, y la rico que hace el negocio para saber que no da pena. No está más en manos del Fondo Monetario Internacional que venía a decir lo que él tenía que hacer de las poesías a la planta de los jubilados. Hasta hubo un presidente que le bajó la jubilación a los jubilados para porque va a dar los números para la República Argentina. Cuando se habla de distribuir el ingreso, es sacar más plata a disponer al bolsillo de la gente. Si no, la distribución del ingreso es mentira. Cuando la gente empieza a tener más plata en el bolsillo, hay la distribución del ingreso. Cuando la gente tiene consecuencias de comprar más y no le arranca la cabeza, hay una redistribución del ingreso. Si no, la redistribución del ingreso es mentira. Y lo que estamos teniendo y lo que estamos teniendo ustedes son los frutos de políticas económicas que nos incluyen a todos. Yo quiero agradecerte a la gente de la C, gracias a José, desde la UDAD que está trabajando, y a la C, 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 quiero agradecerle el corazón de todas las cosas a las presidentas que tenemos que están luchando con todos los que tienen muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.